Bueno, ha sido una investigación que se ha empezado aproximadamente en el mes de mayo por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Arequipa y en apoyo, o no, junto, conjuntamente con la de PINCO, con la División de Crimen Organizado y es por ello que ha dado lugar a que se formulen las medidas limitativas correspondientes y se ha obtenido la resolución judicial que efectivamente declara fundada la medida de detención preliminar en contra de seis, perdón, siete imputados, así como medidas de allanamiento de dos inmuebles, entre ellos la Municipalidad Distrital de Yarabamba. ¿Qué es la denuncia, doctora? Está en reserva. Todos esos datos son reservados, no podemos darles detalles en sí de la investigación. ¿Cómo inicia la investigación? Precisamente nace a través de fuentes secretas que no se pueden revelar, sí, y de esa manera la de PINCO toma conocimiento de ello y es que solicita la participación de la Fiscalía Especializada y en conjunto se lleva a cabo la investigación. ¿Qué consistía, o sea, el número de denuncias? Bueno, durante la investigación se ha logrado determinar lo que ya tienen conocimiento ustedes y se ha publicado, que es que se está atribuyendo el delito de colusión. ¿Por qué? Porque a través de actos de concertación se ha solicitado a favor de la Buena Pro, digamos, o a cambio de la Buena Pro, pues, obtener una dádiva del 10% del costo de la obra, ¿no? ¿Qué papel cumplirá el alcalde de Yarabamba, el gerente de los ex trabajadores? ¿Cuál era la cabeza de esta presunta organización? Claro, empezamos por la cabeza que es el alcalde y sus funcionarios de confianza, gerencia municipal, gerencia de desarrollo urbano, subgerencia de logística, como funcionarios que estarían inmersos en estos actos colusorios, desde el alcalde hasta el gerente de logística, y precisamente los actos colusorios se dan con los empresarios que han obtenido esta buena propuesta. ¿Pero que los funcionarios, por favor, nos puede detallar un poquito? No, es que el papel es precisamente lo que les estoy señalando, ¿no? Se llaman actos colusorios, precisamente concertar, acordar, negociar, cómo obtener una buena pro por parte de una empresa determinada. Hasta el momento no les puedo revelar, por el momento tenemos de manera concreta una obra por el mundo. ¿Y qué se ha incautado también, fiscal, si nos podría reiterar? Claro, lo que se ha incautado es documentación abundante en relación a esta obra, en relación a los cargos de las personas y cómo se ha venido llevando a cabo estos procesos de selección. Bueno, es de la obra de luminarias, adecuación de las luminarias de la banda. ¿Solo hay una empresa, decir, a que se le pedía la presunta COIMA? Claro, claro, no, es una empresa. ¿Solo una? ¿Solo que era beneficiada? ¿Se está investigando como organización criminal o como banda criminal, disculpe? Bueno, inicialmente se ha investigado por organización criminal, se tienen algunos indicios, no obstante, ahora lo que tenemos en concreto son delitos de colusión agravada y cohecho activo. ¿Miscal, se ha podido detener a estas siete personas? A seis, se ha logrado detener a seis personas, no se ha logrado detener a uno de ellos. ¿Cuánto dinero se menciona, doctora, en esta obra que usted menciona, ¿en cuánto estaba valorizado aproximadamente? En 800 mil soles aproximadamente. ¿Cuánto dinero se ha incautado? Dinero incautado también creo que tienen conocimiento que es un aproximado, aproximado, repito, de 500 mil soles en diferentes domicilios, no en uno solo. No sabemos en realidad todavía la fuente de ese dinero. ¿Qué pasó? ¿No lo han encontrado? Sí lo teníamos rastreados, se tenía ubicado, ahora internamente es lo que hay que determinar, qué es lo que ha pasado. ¿Él sería un empresario, no? ¿Él sería uno de los empresarios? Sería un tercero, que no es funcionario. ¿Has participado de fiscal en esta investigación? Por ahora, no, por ahora es lo único que les puedo señalar, es lo que es objeto de la resolución judicial. ¿Todavía no se han entrevistado? No, porque recién, no, Raúl, estamos en el primer día, recién estamos terminando las diligencias. Corresponde hacer las diligencias de visualizaciones de los celulares, documentación relevante y abundante que sea incautado, la inspección del ser el caso y las pericias que correspondan. ¿Qué se ha encontrado en la municipalidad? Aún no les puedo señalar porque... A tu izquierda. Más, 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 más. Y ello recién va a ser objeto de una visualización y su correspondiente valoración y extracción en lo que sea relevante. ¿Se ha encontrado hasta el momento? Precisamente, es documentación relacionada a la obra en las áreas de, precisamente, de logística, gerencia de desarrollo urbano, tesorería, contabilidad, recursos humanos y todas estas áreas que están siendo objeto. ¿Cuántos residuos de la municipalidad se ha encontrado? Seis aproximadamente. ¿Cuántos residuos de la municipalidad se ha encontrado? ¿Cuántos residuos de la municipalidad se ha encontrado? El señor Faustino Mamani Flores y Harold Chihuay Copa, que forman parte de esta investigación. ¿Faustino, Jovito? Faustino Mamani Flores y también Harold Chihuay Copa. Ah, ya, el señor Faustino es el representante del consorcio, ganador, y el señor Harold es miembro del comité de selección que dio la buena pro como de los demás. ¿Están siendo investigados? Están siendo investigados y han sido objeto de medidas de allanamiento e incautación. ¿Hay detención de eliminar? Se va a determinar, se va a determinar. No le puedo adelantar. ¿Cuándo habían iniciado? Ese es un número que ahora no tengo. ¿Es normal que un alcalde tenga 80 mil soles en su vivienda? ¿Hay algún guapo? No, no he tenido ninguna entrevista con el alcalde y no podría dar una apreciación subjetiva de ese dinero. ¿Cuántas personas más estarían siendo investigadas? Por ahora son nueve. De estas medidas, de estas medidas. ¿Nueve? O sea, siete investigaciones, pero solo siete se pidieron la detención preliminar. De nueve se han pedido las medidas limitativas de allanamiento e incautación y de siete detención. ¿La detención preliminar va a ser siete días? ¿Se va a ampliar? ¿Cuál va a ser el...? No, tenemos siete días. Siete días, ¿no? Sí, vamos a determinar en lo que corresponde, ¿no? ¿Por qué a los demás no se les ha pedido la detención preliminar? Se ha pedido el allanamiento y la incautación, ¿no? No ha meritado, en nuestra opinión, hasta el momento, la detención preliminar. ¿Hasta el momento? ¿Todos los muebles son del distrito de Yarabamba los que se han allanado o de qué otras jurisdicciones también se están...? Domicilios donde residen los imputados, eso es lo que se ha allanado. ¿Y domicilios laborales y donde residen? ¿Dónde están en Yarabamba o en otros distritos? En otros distritos también. Entonces, por ejemplo... Ay, ahorita Mariano Melgar, Socavaya, sí, no recuerdo bien los demás. ¿Cómo ustedes sabrán en Horace? Ahí sí no me puedo adelantar, ¿sí? Saben que no puedo hacer. Muchas gracias. Disculpen, señor, gracias. Gracias por su diada. Gracias por su diada. Gracias por su diada. Gracias por su diada.